Esto está bastante interesante, señores, calma. Esto está bastante interesante, sobre todo por todas esas preguntas, esas cuestionantes. Voy a hacerlo en el aire, no hablamos. No, estamos en el aire. Estamos en el aire ahora. No hay problema. Estamos conversando con Kirsten Jaque, presidenta de la Asociación Dominicana de Administradoras de Fondos de Pensiones, y sí se ha generado todo un debate respecto a qué tanto recibe el beneficiario de la pensión, y si eso realmente le permite vivir y aportes solidarios. Hay muchas cosas todavía que tratar contigo, pero hay un tema que dejamos en el aire y que no podemos obviar, y es que en este proyecto de ley que fue aprobado por la Cámara de Diputados y que pasa ahora al Senado de la República, se establece que el cálculo del monto de las pensiones no debe ser mayor a 90 años. Explícanos un poco hasta qué plazo se debía calcular, hasta qué cantidad de años, y qué implica esta disminución. De lo que se trata es de que en el sistema establecido por la Superintendencia de Pensiones, que es el órgano regulador, y es el que tiene, digamos, la estructura técnica para hacer este tipo de ajustes, está establecido que las tablas de mortalidad llegan hasta 120 años. Eso no significa que cuando un afiliado se pensiona a los 60, le calculan su pensión hasta los 120 años. Estas tablas se determinan tomando en cuenta comportamiento, evolución de la población, proyección de la población, expectativa de vida. Todo esto es un complejo cálculo actuarial que es el que establece cuáles son los límites de esa tabla. ¿Qué significan los 120 años? En la tabla que actualmente están, y eso lo tiene la Superintendencia, está normado, que si un afiliado se pensiona a los 60 años, conforme su perfil demográfico individual, o sea, su expectativa de vida en ese momento, su pensión se le calcula hasta X cantidad de años. Cuando el afiliado cumple 61 años, esa expectativa se va moviendo y se va moviendo. Las tablas tienen ese movimiento hasta los 120 años. Por eso no entendemos, o parece ser que los honorables diputados no han entendido el concepto de las tablas de mortalidad. ¿Quién las establece? La Superintendencia de Pensiones, como órgano regulador, y debe ser así, porque es una institución con una estructura técnica, la que en base a estudios actuariales y ajustados a cuál es la evolución demográfica de la población y su expectativa y proyección, es que establece estos límites. La disminución que hizo ayer el Congreso a la Cámara de Diputados saca de operatividad a las AFP. Y por otra parte, ¿sería conveniente que ustedes solicitaran a la Cámara Alta, donde va a pasar el proyecto, una vista pública para explicarle a los senadores de qué se trata la situación? Bueno, nosotros confiamos en la sensatez de los senadores, como hasta ahora lo han demostrado en este tema, de que para tratar lo que sería una modificación de la ley tienen que tomar en cuenta estudios técnicos, consultar no solamente a las AFP. Hay un Consejo Nacional de la Seguridad Social, que es tripartito, conformado tanto por gobierno, empresarios y trabajadores, no han sido consultados. A mí me preocupó algo, Kirsi, que se dijo en la Cámara de Diputados en el día de ayer, que se habló de estafadores, y se le mencionó como estafadores a ustedes. ¿Qué tú tienes que opinar sobre eso? Bueno, si somos estafadores pueden someternos a la justicia, porque estafa es lo que se comete con lo que nosotros dijimos la semana pasada. Aquí en el sistema de seguridad social hay empleadores, empleadores en sentido general, que hacen aportes a las cuentas de los trabajadores, hacen aportes al sistema en base a salarios que están por debajo del salario mínimo. De este monto, una gran parte es ilusión. O sea, se declaran salarios que no son los salarios reales. Que si usted te pagan 20, yo declaro que son 8. Exacto. Para pagar menos. Exactamente. Pero peor que eso, en las cifras agregadas aparece, como nosotros lo presentamos, y son estadísticas, y es bueno que lo miren, no solamente las autoridades actuales, estamos trabajando en eso, pero pasadas autoridades que son muy beligerantes en los medios, cuando les tocó estar en la institución, también estaban las mismas cifras, cifras que salen desde diciembre de 2003 hasta el 2014 pueden ser observadas, se cotiza por debajo del salario mínimo. Señores, ¿hay aportes mensuales por salario hasta de 100 pesos? ¿Ustedes pueden creer eso? Entonces, ¿cómo tú pretendes que la AFP reciba ese aporte? Calculemos cuánto es lo que va a la cuenta si se reporta por un salario de 100 pesos. ¿Y a cuál instancia del Estado le corresponde identificar ese problema, esa evasión, esa irregularidad, y sancionarla? ¿O no hay sanciones para eso? Bueno, hay sanciones, pero ese sería un punto que hubiera sido interesante que los honorables legisladores tomaran en cuenta en una modificación de la ley que hoy día, si no, si espero no equivocarme, la República Dominicana es la única que tiene un sistema de seguridad social donde la evasión y la ilusión no está criminalizada. Simplemente, tengo una, hay sanciones, hay una institución que se llama Tesorería de la Seguridad Social, pero no tiene personalidad jurídica, es un departamento del Consejo, y lo peor de eso es que estas declaraciones subvaluadas de salario y estas evasiones o no cotizaciones o no aportes por trabajadores activos constituyen realmente un crimen y no está criminalizado en nuestro estamento jurídico dentro del sistema, no está criminalizado en todos los países, la evasión y la ilusión a la seguridad social tiene el mismo tratamiento y tiene las mismas consecuencias que evadir impuestos, aquí no. Entonces, los honorables diputados que respetamos mucho y que reconocemos, al igual que nosotros están preocupados por el sistema, nosotros también lo estamos, porque a nosotros nos toca todos los meses recibir esos aportes subvaluados, ¿cómo puede la AFP recibir un aporte inferior a un salario mínimo y se pretende que con eso rentabilice ese aporte y lo convierte en un patrimonio para dar pensión? No se establece, nuestro sistema de salario establece salarios mínimos, ¿no se establece también a la vez en el sistema de pensiones un salario mínimo? Sí, está establecido, está establecido. ¿Y qué hacen ustedes cuando identifican esa cantidad de personas que cotizan por debajo de ese salario mínimo? Mira, las AFP reciben el aporte del sistema. Quien, digamos, elabora en base a las novedades o cambios en su nómina por parte de empleadores que elabora la factura es la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Cómo funciona? Todos los meses cada empleador reporta a la Tesorería cuál es su nómina. En esa nómina están los trabajadores que tienen el mismo salario, los trabajadores que entraron, tú los reportas, los trabajadores que salieron y en base a esa información la Tesorería genera una factura y el empleador entonces paga la Seguridad Social. Cuando llega el aporte, llega a través de la red bancaria y el sistema único de información y recaudo y a través de Unipago le llega a la AFP. La AFP le llega el aporte. La AFP le llega el aporte. ¿Cómo sabemos cuál es el salario por el que se cotizó? Porque se infiere tanto del aporte en pensiones como de la comisión que pagan a la Administradora. Kirsi, por último, que ya nos tenemos que ir. ¿Cómo el empleado sabe de su pensión? Porque nosotros estábamos haciendo un sondeo ahorita con este tema y aquí nadie sabía. Ah, yo no... O sea, como que no sabe cuánto yo tengo, dónde yo comisiono, nadie... O sea, o no voy a decir nadie, pero muchos no sabemos, incluyéndome a mí también, ¿dónde que uno cotiza? ¿Dónde que está eso? Tú me das un permiso y yo decirte algo a ti personalmente. No te luce que tú no sepas. No, no, no. Porque tú eres una de las personas más informadas. No, no, pero espérate, no, espérate, Kirsi. A mí me luce preguntarte y lo digo con mucha sinceridad porque el 85% de la población no lo sabe. No ha habido una campaña de educación. Yo tengo que comentártelo así. Es verdad lo que tú dices, pero tengo que preguntártelo. Sí, yo tengo que responderlo y es cierto, los trabajadores tienen que saber. Hoy día hay 5 AFP, 5 solamente. Ok, ¿cómo yo lo sé? ¿Dónde yo estoy? ¿Cómo tú lo sabes? Bueno, en este caso hay una, la superintendencia de pensiones tiene una página de consulta de afiliación. Ok. Donde a través de esa consulta o en la vida tú puedes determinar en cuál AFP tú estás. Luego que tú lo identificas que es simplemente haciendo esa consulta con la cédula. Sí, con la cédula. Entonces tú llama a tu AFP y le dices yo soy Hugo Veras y te van a pedir una serie de información para validar que eres tú y que no es otra persona y tú le dices yo, mi dirección para que me llegue mi estado de cuenta es esta o me la mandan a un correo electrónico y tú actualizas eso y te llega inmediatamente. Es bueno que sepan que el problema del no recibo de los estados de cuenta no es una ventaja para la AFP porque la AFP está obligada a mandar los estados de cuenta aún sin que el afiliado los reciba porque es su obligación informarlo. ¿Qué pasa? Hay una parte de trabajadores que se ha afiliado que el sistema lo ha hecho automáticamente porque no directamente han hecho un contrato o que han cambiado de dirección se han mudado y entonces el estado le está llegando a la dirección que está registrada en la AFP pero si el afiliado no actualiza esa dirección no le puede llegar a la dirección actualmente. ¿El afiliado cuándo puede usar esos fondos? ¿Solamente cuando se pensiona? O sea si yo veo ah pero yo tengo 50 mil pesos aquí yo necesito dinero ¿Te quiere ir para Europa de viaje? Ajá por ejemplo yo lo puedo usar. No porque el sistema es para retiro para tu pensión no es para tú celebrar el cumpleaños de tu hija ni para comprarle un carro a tu hijo que se va a salir de un lío. No, este sistema ahorras un 8 de tu salario en tu cuenta y la AFP te lo rentabiliza para darte una pensión en función de ese aporte que tú hiciste y la rentabilidad que la AFP logró en la administración de tu fondo. Si tú quieres como hablábamos fuera del aire tener una pensión más alta entonces tendrías que tener un patrimonio más alto y tendrías que aportar más. Pero antes de cerrar y no quisiera dejar de decir que si el interés es incrementar la pensión lo que no nos lo decimos nosotros eso está establecido no nos hemos inventado este sistema los factores que principalmente inciden y determinan en que una pensión sea suficiente son la regularidad en el aporte que se aporte siempre de modo que esa contribución que llega la AFP la rentabiliza y convierte en un patrimonio suficiente para la pensión. También depende del monto que se ahorre aquí se ahorra un 8 pero si yo ahorrar un 10 obviamente mi patrimonio fuera mayor y de la rentabilidad y en el tema de la rentabilidad en nuestro sistema es incuestionable porque hemos tenido sobre todo en los últimos 5 años que podemos citar una rentabilidad nominal sobre 12 y una rentabilidad real de casi un 8% lo que sí es que para lo que ha servido el dinero de los que ahorran lo que se les descuente para hacer de los gerentes de las diferentes instancias de la seguridad social una casta de privilegiados y de reyes en la República Dominicana con un sueldo extraordinariamente superior a lo que es la dignidad del trabajador a quien se les descuentan ese dinero. Bueno, en realidad esa inequidad nada más no la podemos ver a nivel del sistema de seguridad social la podemos ver a nivel público también en todas las instancias pero nosotros hemos cumplido con nuestro rol y lo estamos haciendo y nosotros nuestras informaciones son públicas y son transparentes ¿cuál es el rol de la AFP? garantizar el patrimonio que recibe el aporte y rentabilizarlo e incrementarlo ese es el rol nuestro. Yo todavía sigo buscando en mi cabeza maneras de hacer un poco más rentable a ver si me sube un poco más del 40% esa pensión. Te voy a hacer la precisión no es más rentable porque rentable es o sea la rentabilidad aumentar los aportes es que el patrimonio sea suficiente lo que tendríamos que ver es para hacer una modificación de ley ¿cuánto es la mayor pensión que da este sistema en este momento? ¿y de qué manera podemos hacer los cambios para que dé más? Esa es la pregunta no es simplemente tomar el tema buscar otra inversión y hacerlo mediáticamente populista y decir ganan mucho también tú me dices que gano mucho pero no me dices con quién tú me estás comparando transparentémonos todo para ver cuáles son los márgenes de unos y otros todavía hay muchas cosas que hablar gracias a ustedes por la invitación señores vamos a una pausa y ya volvemos